el malecón se encuentra completamente inundado la altura de los volardos de la zona turística se encuentran pues totalmente cubiertos en este recorrido para que sean parte de los efectos de cristóbal aquí en el puerto de progreso definitivamente pues nada más este es un punto de referencia porque todo el municipio y muchas comunidades de yucatán y el sureste que se encuentran así bajo el agua por los efectos de esta depresión cristóbal que posiblemente a su entrada aguas del golfo de méxico pues se fortalece de acuerdo con los que pronuncian los especialistas el malecón de progreso bajo el agua los restaurantes cerrados aquí hay una parte donde pueden ver cómo se comienza a bajar el nivel de agua ya los volardos ya se empiezan a ver, ya empiezan a asomar encima del nivel es un tramo bastante amplio es un tramo bastante amplio aquí hay un tramo bastante amplio donde está bajo el agua toda la zona del malecón donde está bajo el agua toda la zona del malecón donde está bajo el agua toda la zona del malecón Ya pues por aquí Prácticamente Son menos La inflación Esta es la parte nueva Segurada Hace algunos meses Por el gobierno estatal Y el ayuntamiento En el sector remodelado De la zona del malecón Donde se ve aquí El monumento a Juan Miguel Castro Fundador del puerto Así se encuentra Así se encuentra Progreso Por los efectos de Cristóbal Vamos a aprovechar A bajar Un momentito Para que ustedes puedan ver Ustedes pueden apreciar Pues aquí La zona Aquí no hay tanta inundación Como en la parte Que acabamos de recorrer Vamos a hacer una toma Aquí de la sentencia Vamos a hacer una toma Aquí de la sentencia Pero realmente Realmente Pues la inundación Solo es en un sector remodelado Ahí está Juan Miguel Castro El faro Allá al fondo Vamos a hacer una toma Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!